Es lunes 2 de julio de 2018, son las 12 del día y está listo el avance informativo. En la temporada de avistamiento de las luciérnegas, las tour operadoras han registrado una gran afluencia sin incidentes con los visitantes. Aunque todavía no es la temporada formal de vacaciones, ya se ha registrado un importante número de turistas, esperando la llegada de más paseantes para el tiempo de mayor afluencia que es en este mes de julio. Ahora Noticias entregó a los fans de Carlos Rivera, que contestaron correctamente a las trivias lanzadas en las tres emisiones, sus pases dobles para disfrutar del concierto en el Auditorio Nacional el próximo 27 de septiembre, en el arranque de su gira denominada Guerra Tour. México cae ante Brasil. En un partido muy dinámico que comenzó a las 9 horas de este lunes, el trino pudo imponerse a la selección brasileña y cayó dos goles a cero. Con esta derrota, el equipo mexicano se despide del Mundial Rusia 2018, mientras que Brasil clasifica a cuartos de final. La yudoka Yamilet Linares Atriano regresó a los entrenamientos porque después de haber obtenido medalla de bronce en Olimpiada, aún está abierta la posibilidad para que busque un lugar en la selección nacional que asistirá a los Juegos Olímpicos de la Juventud. En información internacional, la Organización de Estados Americanos, la OEA, aprobó por consenso una resolución liderada por México que condena la práctica de la separación de familias en la frontera sur y urge la pronta reunificación de las familias sumándose a otros organismos internacionales que han criticado esta política. La aprobación de la medida en el Consejo Permanente de la OEA podría allanar el camino hacia la instalación de una comisión especial para que se realice una gira por la frontera del suroeste y se divulgue posteriormente un informe. Esta resolución presentada por México también fue coauspiciada por los tres países del Triángulo del Norte, Guatemala, Honduras y El Salvador, de donde procede buena parte de las familias y niños no acompañados de Centroamérica. El Valle de Tehuacán, Cuicatlán, en México, fue declarado el lunes Patrimonio de la Humanidad. Enclavado en los estados mexicanos de Puebla y Oaxaca, el lugar es hábitat de especies únicas como los bosques de cactáceas columnares de gran tamaño y ejemplares de fauna silvestre amenazadas, como el Águila Real. Sus más de 145 mil hectáreas son refugio de unas 140 especies de aves. Alberga además pinturas rupestres, cementerios, montículos y construcciones. Tehuacán se localiza en Puebla y en la lengua indígena náhuatl significa lugar de dioses, mientras que Cuicatlán, ubicado en Oaxaca, quiere decir tierra que canta. Hasta aquí con la información, acompáñenos más tarde a las 14 horas en la segunda emisión de Ahora Noticias. Hasta entonces.